¡Bravo, bravo, bravo! Que nos metemos en la CK ¡Paco! ¡Que vas a rebetar el chichón! ¡Arriba! ¿Estás de asusto? ¿Te has visto ya? ¿Se le da carne? ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Llego por la yegua, eh, Raquel! ¡Ya, claro, ya! ¡Ya! ¡Llego por la noche! ¡Están dormidas! ¡Están dormidas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!